Aló, Rujeles, policial, pues acá súper contento. No, mano, ¿cuál trabajo? Pues esa baita del cucho Rodolfo. Si ese man casca lo viene a la gente, se imagina si llega a ser presidente. Pues claro, Rujeles, si él hace eso, dese cuenta de lo que nos va a permitir y ordenar hacer, ¿sí? Si corona, ojalá le hagan paro pa' neutralizarlos. Claro, cachetadas, patadas, puño, plomo, claro, eso es bonito. Le pego su tiro, va el parido. Sí, sí, sí. Tienes razón, hermano, odia la gente. Solo le sirve que le paguen la hipoteca a esos hombrecitos. Sí, sí, con tú que nos voy también en todo, con el cucho Hernández eso va a ser una sola fiesta. Palo y billete, palo y billete. Sí, mano, lo mismo que uno, el van solo le interesa el negocio. Hacer billete a costillas de la ciudadanía. Claro, es todo un ejemplo de emprendimiento. Emprendo y miento. Ese coge y deja coger. Vital lógico, claro. Sí, ese deja trabajar, es un empresario como nosotros. Modestamente ahí en la pyme del rebusque. Y pues si no, pues pyme, pyme, pyme. ¿Qué? Además ya con ese mani están todos los duros, los capos, los jefes, los patrones. Desde Uribe para abajo, señor, pasando por Pastrana, hasta el trabajo de las ballenas y está con él. ¿Qué cucho está contra la corrupción? Ay, Rujeles, eso es como si nosotros estuviéramos contra la mordida. Bueno, chao, colega. Patrullera Castaño. En el parque con afiches del cucho. A lo duque participando en la vaina. Y acuérdese, con el cucho hagamos el rucho. Con el cucho hagamos el rucho. 10, 4, café picante.